A continuación, las actividades normales de la reunión deben sucederse de la siguiente forma. Los miembros deben decir en voz alta la cantidad de dinero que hay en la caja. La tesorera contará el dinero y dirá en voz alta la cantidad. Los miembros pagarán las multas y los pagos pendientes. Los miembros deberán fijar las condiciones del préstamo y decidir si creen que la persona que pida el préstamo tiene un plan razonable para devolver el préstamo y los intereses. Lo primero que se debe discutir es el importe del préstamo que se está pidiendo. En segundo lugar, el grupo necesita definir la duración del préstamo en semanas o meses. El grupo también debe discutir el propósito del préstamo. En esta animación explicaremos lo que se debe hacer en una reunión en la que se pide un préstamo. Para comenzar la reunión, la presidenta debe iniciar la sesión de forma oficial. Seguidamente, la presidenta comunicará al grupo que van a evaluar la petición de un préstamo. Es de vital importancia que el grupo también discuta si el miembro que pide el préstamo será capaz de devolverlo. El grupo no tiene ninguna obligación de conceder el préstamo. El préstamo sólo se debe conceder si el grupo está seguro de que existen garantías razonables de que será devuelto en el tiempo acordado junto con los intereses. Si se aprueba el préstamo con una mayoría de votos a favor, la persona que recibe el préstamo deberá devolverlo en las condiciones que ha sido aprobado. El préstamo se hará efectivo durante la reunión y en presencia de todos los miembros. Los miembros pagarán después la contribución necesaria a la caja de ahorro. Las ayudantes recordarán los pagos pendientes y las multas que se deben pagar. La tesorera contará la nueva cantidad de dinero en la caja y la dirá en voz alta. Los miembros dirán en voz alta y recordarán la cantidad que ha dicho la tesorera. La presidenta dará por finalizada la reunión. La presta la 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 Gracias.